El diputado Lorenzo Rivas lamentó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya cancelado el programa DACA que protegía a 800 mil jóvenes que llegaron a esa nación cuando eran niños de forma ilegal. El legislador no descarta que esta decisión se deba a una respuesta de la Casa Blanca por el apoyo que el gobierno de El Salvador brinda a otras corrientes ideológicas. Y lástima porque si vemos la situación de nuestro país porque lo que debemos de lo que a veces la última confianza que tenemos es en la homologación que las autoridades salvadoreñas deben de tener con las de Estados Unidos para buscar alguna reconsideración y pues a veces se lamenta que por apoyar a otras corrientes estamos bastante deficientes en ese en ese aspecto con las autoridades de Estados Unidos. Pero bueno, ojalá y primeramente Dios que pudiese existir porque también hay senadores con los que se han tenido a veces cuando han habido problemas de carácter migratorio que se ha podido homologar, se ha podido hablar cuando se habla de los derechos de los inmigrantes a Estados Unidos y que buscar alguna reconsideración de parte de las autoridades estadounidenses. El diputado Francis Abla criticó que por un lado el canciller de la república aboga por el TPS que beneficia a casi 200 mil compatriotas en la nación norteamericana, pero por el otro el gobierno del FMLN apoya a los países enemigos de Estados Unidos. En la mañana tuve a bien oír al presidente, al ministro de Relaciones Exteriores y él decía que esto no tiene nada que ver con las políticas de El Salvador. Yo con mucho respeto no estoy de acuerdo con él, aunque bien es cierto que esto lo ha hecho el presidente de su campaña, si uno tuviese una mejor relación con los Estados Unidos y no la que tenemos ahorita que solo está llena de ataques, pues algo se pudiera conseguir, plazos que ayuden a que no entre en vigencia todavía, aunque he oído que va a pasar al Congreso y tienen los jóvenes seis meses, es algo grave para El Salvador que retorne toda esa gente a El Salvador cuando aquí no se les puede ofrecer más que un futuro de inseguridad, un futuro de que no hay trabajo y si hay no son dignos y el futuro que tienen en Estados Unidos, tanto por los estudios, por la seguridad y por todo lo demás, se vería coartado. Diputado, pero ayer entiendo en la Comisión de Relaciones Internacionales acá se discutió que iban a ir a Estados Unidos precisamente a abogar por el TPS. Ahí si van a ir diputados, ojalá que no vayan los del frente que han insultado a la embajadora, que no sé con qué cara van a hacer los dos papeles. Por lo menos aquí le han dicho que no se meta y hoy van a ir representantes de ellos a pedirle qué. Entonces yo creo que hay que ser congruente con lo que se dice. O nos ponemos en una línea que nuestro socio comercial más grande, nuestro socio, los Estados Unidos, donde existen más de tres millones de salvadoreños, los vamos a tratar con respeto. Porque cómo tú vas a poderle pedir algo a alguien que te ha insultado. Yo creo que las relaciones diplomáticas, aunque por el lado del ministro creo que las hace bien, el ministro de Relaciones Exteriores, no sé cómo puede ir a desmentir todo lo que los diputados que ahora quieren ir a pedir algo van a tener cara para irlo a pedir cuando hablamos de los diputados que han ofendido a los Estados Unidos y a la embajadora. Para El Informativo Gana, René Serrano.